En rueda de prensa, Ancelotti reconocía el enfado que tuvo en una jugada puntual en el tiempo complementario con el central del FC Barcelona Gerard Piqué. Corría al minuto 107, Vinicius hacía presión alta en el campo del Barça y se lanzaba al césped con calambres, consecuencias del trajín del encuentro. Con un hombre caído, Ancelotti esperaba que el Barcelona bote el balón para que sea atendido, pero Piqué avanzó y provocó una jugada de peligro que casi termina con el empate del Barcelona. Por esta razón, el estratega del Madrid recriminó al jugador del Barcelona y el Vinicius Mancelotti fue el encargado de dar los detalles de su enfado con Gerard Piqué. Me estaba enfadando con él porque he dicho tú tienes que tirar el balón afuera como lo hemos tirado nosotros en la primera parte, él me ha dicho mira nosotros nunca tiramos afuera el balón, le he dicho perdona, no lo sabía esto, es una respetable esto, ellos quieren jugar y no dejar salir el balón está bien, lo importante era saberlo, pero no lo sabía solo por esto. Gracias. Gracias. Gracias.